¿Qué caminas ahí? Cuaro Qué rico Qué rico, eh Riquísimo, no te voy a poner cogarito porque No andamos vasos, pero si te lo vas a echar ¿Cómo sería el echar? A ver pues, vamos a... Clase, cuernos Parece la que le pusieron a un brother que conozco Ahí hay yo Bueno Santa madre, ahorita vemos qué pedo Pa' que sienta la presión, mi brother